Hola y gracias por mirar la demostración del video del pago de multas de DocSpot. Hoy voy a conducirlo a través de los pasos básicos de cómo pagar sus infracciones de tráfico por internet usando este servicio. Primero tenemos que hacer un clic donde está la página web de DocSpot. Usted puede localizarlo en www.payment.docspot.com Una vez que usted introduzca la dirección de la página en el navegador, lo van a llevar a la ventana que aparezca a continuación. El primer paso es darle un clic a Encuentre su ticket, que está localizado aquí. Una vez que usted hace un clic ahí, le van a preguntar que introduzca el nombre de la persona en la infracción. Después de haber puesto el nombre, va a ser conducido a una lista de resultados. Confirme la multa que usted desea pagar y luego haga un clic en Vea, Pague su ticket. La nueva ventana va a darle una descripción más detallada de la multa que desea pagar. Usted va a ver la información básica en la izquierda aquí, Así como todas las penalidades y cargos asociados a la multa al final de la página. Luego haga un clic en Haga su pago ahora. Ahora entre la información de su tarjeta de crédito en el espacio proporcionado. Cuando entre toda su información, haga un clic en Haga su pago ahora. Luego le van a solicitar que acceda a los términos de servicio. Para ver los términos de servicio, haga un clic en el enlace aquí. Cuando usted haya marcado en la ventanilla para estar de acuerdo, el botón de Introduzca su pago va a aparecer. Simplemente haga un clic para proceder. Una vez que su tarjeta haya sido cargada del pago, va a ser dirigido a la página de confirmación. Usted puede imprimir su confirmación usando el enlace aquí y también puede enviarse un recibo por correo electrónico. Después que su multa ha sido pagada, la Secretaría del Condado recibiría una notificación que las penalidades han sido pagadas dentro de un periodo de 10 minutos de haber realizado el pago. Y así es como se usa el pago de multas DocSpot para pagar por Internet sus infracciones de tráfico.